Empresas Elilos Nuestra empresa posee su casa matriz en la localidad de Cajón, comuna de Vilcún, en la novena región de nuestro país. Nuestra empresa inicia sus operaciones en la ciudad de Temuco en el año 2002, amparada en la creciente necesidad del mercado por suministro y servicio del área de seguridad vial a nivel nacional y principalmente en la zona sur de nuestro país. En combinación con la experiencia y dinamismo de los fundadores, ha logrado mantener durante 10 años los conceptos de eficiencia, responsabilidad y probidad entre sus más fuertes valores. También ha incursionado en el desarrollo de nuevas tecnologías, siendo así una de las pioneras en la implementación de energías renovables al servicio de la seguridad vial. Infraestructura El recinto alberga oficinas, talleres, casino, áreas de descanso y esparcimiento y cuenta con una flota de vehículos que bajo una mirada criteriosa son renovados continuamente. Las principales actividades desarrolladas por la empresa de seguridad vial son Provisión e instalación de barreras de contención Señalización vial Demarcación vial Y señalización electrónica en base a energías renovables Instalación de defensas camineras El trabajo de instalación de defensas es ejecutado a través de un equipo humano y técnico especializado, utilizando un martillo hidráulico de alta presión. A este proceso se le denomina hincamiento Elaboración e instalación de señalización vial La elaboración de la señalización vial es una placa de acero galvanizado a la que se le adosan láminas reflectivas en combinación de colores que permiten su visualización nocturna a distancia. Demarcación vial El servicio de demarcación debemos agruparlo en dos segmentos En la demarcación tradicional se utilizan pinturas elaboradas a partir de materias primas sintéticas que pueden ser solubles tanto en agua como en solventes. En tanto, en la demarcación termoplástica se utilizan materiales sólidos que al momento de ser aplicados son fundidos a una temperatura superior a 200 grados Celsius, lo que los vuelve fluidos para su aplicación. Señalización electrónica en base a ERNC Después de años de trabajo de forma seria y silenciosa en el desarrollo, diseño y mejoramiento de sistemas electrónicos, es que logramos implementar estas tecnologías en el área de la seguridad vial. Sustancialmente la energía renovable utilizada en este tipo de soluciones viales es la del sol. Por medio de elementos LED, paneles solares y baterías de ciclo profundo, los que integrados al diseño de luminarias, balizas, medidores de velocidad y señalización vial para trabajos en vía, constituyen los principales productos de esta área de expansión. Ambiente laboral El principal capital de Elilos Limitada es su gente, personas cooperadoras, respetuosas y disciplinadas. Es política institucional utilizar las buenas prácticas del área de recursos humanos y es una preocupación constante el buscar nuevas garantías que beneficien a los trabajadores, lo que entrega confianza y seguridad al personal. Nuestra empresa provee constantemente de un servicio óptimo utilizando materias primas que están por sobre los estándares de calidad exigidos, lo que nos permite ejecutar obras limpias, ordenadas y perdurables en el tiempo. Así, continuamos trabajando en base a la filosofía raíz de sus fundadores, con eficiencia, dinamismo y comunicación, manteniendo un firme liderazgo en el rubro a nivel público y privado. Anhelamos seguir creciendo, no solo en tamaño, sino a la par también en espíritu, con un equipo humano especializado y carismático. Hemos sabido sortear diversas etapas que la han fortalecido al igual que un roble, cuyas raíces están fuertes y empapadas de las convicciones que actualmente brotan y la definen en lo que es una empresa humana, sólida, transparente y de sana competencia. Nuestra empresa humana, sólida, transparente y de sana competencia.